Música Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para, con su talento, mostrarnos un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. Y vamos a comenzar con una desaparición que se convirtió en un femicidio. Nada menos que la de una mujer que vivía en Los Cedros, Córdoba, que en el año 17 desapareció. Pero, pero, a diferencia de los casos de desaparición, sí sabemos qué pasó con Ana Barrera. Sabemos qué pasó con ella. Fue descuartizada. ¡Impacto! Tantas cosas hemos pensado. Desde el primer momento en que desapareció, sabíamos que algo le había hecho. Está detenido, fue notificado de la imputación, homicidio agravado por homicidio íntimo y por violencia de género. Tiene que haber justicia, no tiene que salir más de la cárcel. Tenemos elementos de convicción suficientes para entender que ha sido el autor de la muerte de Ana Rosa Barrera. Ahí está, mire lo que está detrás de mí. Me voy a correr un poquito. Dijo que me fue infiel y la descuarticé. Eso se supo después. Porque el 29 de mayo del año 17, de 2017, el asunto es que Ana desapareció. A ver, ¿en qué circunstancias? Ella era una mujer de 46 años que tenía cuatro hijos, pero no estaban con ella. Dos de ellos viven en Salta, otros dos viven en el exterior. Había tenido, obviamente, luego de su primer matrimonio donde tuvo estos cuatro hijos, hacía 10 años que estaba en pareja, que convivía, con Marcelo Ferraretto. Este hombre, el 29 de mayo del año 2017, resulta ser que denuncia la desaparición de su mujer. ¿Qué dijo? Bueno, tuvimos una discusión el domingo, porque 29 fue lunes, 29 de mayo fue lunes. Tuvimos una discusión el domingo y, bueno, me fui a dormir. Lo primero que declaró, lo primero que declaró cuando hace la denuncia. Me fui a dormir. Nos despertamos a la mañana, me despierto a la mañana, tanteo, no estaba. No estaba. Ana no estaba. Me levanto, salgo, voy a la farmacia y encuentro el coche de ella. Pero el coche estaba, no estaba el coche, no estaba ella. Va y, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? vengo a hacer la denuncia. Y el tipo, pero empezó, después de hacer la denuncia, a llorarla, a moco tendido, a llorar que apareciera, que no, ¿cómo es posible que de golpe y por raso se la fumara? Me hizo acordar en un momento a Erika Soriano. ¿Vio Erika Soriano? Que también, la agostena decía, no, no sé, se ponía a llorar y qué sé yo. Bueno, usted quiere ver, volviendo al caso de Ana Barrera, usted quiere ver a Ferrareto reclamando la aparición de su mujer, todo compungido, con una foto de ella, mire. Nos acostamos, ella estaba un poco disgustada conmigo, como otras tantas veces. Pueden hablar con el primo en Villa Allende, después le doy los datos. Y cuando me levanto, me despierto a las seis, seis y media, ya no estaba. La policía habla de que el lunes a las tres de la mañana hubo un último contacto. ¿Fue con usted? ¿Ese contacto al que hace referencia? El lunes a las tres de la mañana. ¿Contacto cómo? Un contacto a través de un mensaje telefónico. No, la verdad que no sé. No, el lunes a las tres de la mañana, no, yo estaba durmiendo. No. ¿Usted teme que le haya pasado algo? Tantas cosas, tengo pensado. Lágrimas de cocodrilo, le diría a mi abuela, lágrimas de cocodrilo, una torrante de marca mayor. ¿Por qué? Porque el 2 de junio, frente a su versión y a sus movimientos y todo lo demás, y a lo que la policía obviamente averiguó, el tipo terminó confesando. Keiko terminó confesando, que sí, efectivamente, hubo una discusión. Una discusión porque ella lo descubre revisándole el celular de ella. y bueno, hay una situación de infidelidad y demás y entonces, ¿qué hace? Si no, la maté a mazazos. Venga. Acá, cuando Ferrareto buscaba a Ana con la foto de ella, la había matado a mazazos, el tipo. Lo vio recién, estaba... Bueno, ¿lo escuchó recién? Bueno. A mazazos. ¿Y después qué hizo con el cuerpo? Todo esto lo dijo en junio del 17, pero ¿por qué le estoy diciendo esta primera versión? Porque después, una tumba, no hablo más, pero espere. El 2 de junio, le dije, sí, la maté a mazazos, y qué sé yo, tuvimos la discusión y entonces después... Ah, no estaba. Pensé que estaba la frase del tipo, ¿no? La maté porque me era infiel. Acá está, acá está, acá está, mire, mire. Dijo que me fue infiel y la descuarticé. La llevó... Habrá limpiado el tipo, pero claro, la llevó hasta la vela de la ruta 5 que une la ciudad de Córdoba con Altagracia. la llevó hasta allá. Y después, claro, quedó en cana, ahí está, quedó en cana, el mentiroso, asesino y demás. Confeso, digo, confeso. Y no habló más, no habló más. Año 17 pasó esto, 18, 19, 19, ¿qué pasa en el 19? En el 19 empieza el juicio y la primera jornada no habla, la segunda jornada no habla, hasta que habló. Hasta que habló para dar más detalles, algunos horrorosos, sobre lo que pasó aquella noche. Pero además, habló porque tiene una estrategia de defensa. Antes de avanzar con esto, vamos a escuchar lo que dice el fiscal del juicio sobre esta segunda declaración de Ferrareto, pero dos años después. Mire, escuche. En un primer momento, el señor Ferrareto, que es el imputado, se obtiene de declarar, no declara. Al tercer día, se vio tan, tan apabullado, que pide declarar y ante su abogado defensor y ante presencia de los señores jueces, confiese el hecho. Tratando de ubicarse en una situación más beneficiosa para él, que yo no creo que suceda. Esta fiscalía va a mantener la tipología de doblemente agravado en el homicidio por convivencia previa y por femicidio. Primero empieza a investigar en desaparición de personas y luego se busca el apoyo de un hábil investigador. Yo ya lo he felicitado anteriormente a un comisario, Claudio Gustamante, de la sesión homicidio a los fines que ayude. Y él lo entrevista a Ferraletto. Y en la conversación que ambos tienen, Ferraletto se quiebra, llora y le dice a Gustamante, yo la maté porque me fui infiel. ¿Cómo fue el modo? Ha sido espantoso. La causa eficiente de la muerte es golpe en el cráneo, traumatismo, cráneo encefálico. Pero después se intenta cortarle la cabeza, le corta las piernas, la mete en una bolsa y la enterra en un basural. La prueba es total y absoluta que es el autor del hecho. No solamente por la confesión lisa y llana de él pidiendo perdón, pidiendo disculpas a los familiares, a la sociedad, todo en la audiencia, sino también la prueba recolectada. Todo conduce a él, no hay ninguna duda. Todo conduce a él, no hay ninguna duda, decía el fiscal. Te lo escucharon bien, ¿no? Detalles horrorosos. Pero le quería decir un par de cosas. Primero, cuando fue la primera confesión, fue ante la justicia, ante la policía, mejor dicho, ese 2 de junio del 17, que dice, bueno, la maté a masazo y qué sé yo, la llevé hasta, llevé los restos hasta la vera de la ruta 5 entre Córdoba y Altagracia. Bueno, le voy a mostrar el lugar donde estaban los restos de Ana Barrera. Mire, ve, detrás de mí, ahora lo van a ver, se está viendo a pleno, pantalla plena, cuando la policía llega al lugar y encuentran ahí en ese descampado, podemos decir, ahí fue este atorrante a esconder los restos. O sea, no solamente la mata con un golpe en la cabeza, a masazos, ¿no? No solamente la descuartiza, sino que después la oculta. Se me está diciendo cosas que ya me dijo. Sí, ¿sabe por qué? Porque quiero llegar a otra conclusión, para aquellos que dicen yo repito, repito, repito. Bueno, la enseñanza se basa en eso, en repetición. Entonces, para entender el tema, para captar el tema, hizo todo eso para terminar acá, mire, venga. Todo lo que hizo fue para terminar acá, llorando como un bebé, porque no estaba su mujer, este pedazo de hijo de puta. Sí, este. Todo lo anterior fue para eso. Pero hay algo más. Hay una parte de su estrategia que bien vale la pena destacar antes de ir a hablar con una amiga de Ana Barrera, que está siguiendo desde el primer momento las alternativas de este caso. Está en Córdoba, ya vamos a hablar con ella. Con Fernanda, con Fernanda Villamea, ya vamos a hablar con ella. Pero yo quería decir esto para que se dé usted cuenta de por qué dije yo recién el insulto. Los insultos no son gratuitos. No. El tipo dice, ella me descubre revisándole el celular. Tenemos una discusión donde ella me dice a mí, donde ella me dice a mí, vos ya no me satisfacés. Se refería como hombre. Vos ya no me... Ah, atenti, atenti. Todo esto que estoy diciendo es lo que dice él. Yo no sé si es cierto. Es lo que dice él. Lo concreto es que él está ligado a la muerte y al descuartezamiento. Ahora, sobre los motivos y lo que se habló, vos ya no me... Por eso te soy infiel. Dice él que le dijo ella. Por eso es una gran mentira y se acabó. Pero el tema es... Entonces, vamos a seguir el relato de él para ver cómo se justifica. Entonces, como que se me nubló y agarré una más y le pegué y entré como una ensoñación, como un ensueño y me desvanecí. Me desvanecí. Y cuando me despierto, dijo en el juicio ahora, que yo le cuento esto para completar lo que acaba de informarnos el fiscal. Entonces, me desvanecí. Y cuando me despierto, yo veo que había un cuerpo y dije, es mi mamá. Es en serio esto. Es mi mamá. Una cara rota. Entonces dije, mi mamá tiene que estar en una urna. Entonces, agarré el cuerpo y lo corté. Y lo llevé a la ruta 5 y lo dejé ahí en el lugar donde usted vio. Ahora, yo hago esta pregunta. Mire qué tonto que es este tipo y los abogados que lo asisten. Si a la madre la quería poner en una urna, ¿por qué la descuartizó y la enterró en un descampado? Ni para mentir sirve. El asunto es que se está desarrollando el juicio para el 25 de abril se prevé que haya veredicto en este caso. No, no. La explicación que dio para hacerse pasar por loco o para, mejor dicho, más que por loco para decir que no tenía conciencia de lo que dice porque después la remató diciendo si yo hubiese estado consciente no lo hacía. Bueno, en fin, lo que comentaba antes, el 25 de diciembre va a haber veredicto en este juicio donde obviamente creo que las cartas están echadas. Pero por eso, para hablar con alguien que no solamente conocía a la pareja sino que también ha seguido las alternativas del juicio, estamos en comunicación con Córdoba, ahí ustedes la ven, con Fernanda Villamea que era amiga de Ana Barrera. Fernanda, ¿cómo le va? Gracias por esta comunicación con Cámara del Crimen. Hola, ¿qué tal? No, por favor. Perdón. Dígame, ¿cuál era la relación que había antes de este desenlace? Porque, de acuerdo a lo que sabemos entre este Ferrareto y Ana había una relación de 10 años. ¿Cuál era la relación que llevaban ellos en esos 10 años? ¿Cómo era esa relación? Bueno, ellos dos al principio era como notamos que Ana cuando se puso de novia con Marcelo empezó como a aislarse. Ana era una persona que charlaba con todo el mundo, hacía bromas con todo el mundo, muy compañera y empezó como a tomar distancia. cuando nos sabíamos juntar él era como muy callado, muy callado, muy serio, si había discusiones siempre era Ana la que lo retaba por algo, pero él no decía nada. al pasar el tiempo los años notábamos que Marcelo se ponía como había cambiado su postura y en todo sentido en la forma de ser, en la forma de dirigirse, en discutir con ella todo el tiempo, era muy violento, se volvió muy agresivo. Fernanda, discúlpeme, ese cambio de carácter de discutir con ella y ser mucho más duro, ¿lo hacía incluso en público frente a ustedes, por ejemplo? Sí, en los últimos años fue así. El cambio hacía ya lo que se notaba tres, cuatro años que si bien en ese tiempo nos habíamos alejado un poco, pero de vez en cuando nos juntábamos notaba cada vez más la diferencia. ¿Y ella qué le decía a usted, a ustedes, a las amigas? ¿Qué les comentaba? Sí, el último año Ana era más constante que me llamaba para que las fuera a ver, para que estuviéramos juntas, para que charláramos, entonces cuando llegábamos a la casa lo primero que hacía era me llamaba para que le diéramos de comer a los animales, tenía muchos animales y le encantaba, siempre le gustó eso a Ana. Entonces era como que se desahogaba, se desahogaba y decía de que ella quería crecer, quería salir, quería disfrutar todo lo que había hecho y él como que se lo impedía de que la tenía como ahogada, que la detenía. Sí. Entonces, cuando una de las ocasiones, no una, sino en varias ocasiones, yo le mandaba cada vez, nos veíamos, por ejemplo, los domingos, ¿no? Sí. Nos juntábamos a almorzar los domingos que ella me insistía que fuera y yo lo notaba él cada vez más agresivo y me preocupaba. Entonces le decía, le mandaba mensaje durante la semana y le decía Ana, ¿cómo estás? Mira que lo veía Marcelo, muy violento y ellos me decían, ah, no te preocupes, Oli me decía, era el sobrenombre que me había puesto a mí porque lo ponía a todos, me decían, no te preocupes, yo manejo la situación, no te hagas problemas. Yo le decía, Ana, no, sí estoy preocupada porque no era así Marcelo y bueno, eso era como que me daba cada vez más miedo. Fernanda, discúlpeme, usted no vio en definitiva o ninguna de sus amigas vieron una situación de peligro inminente para Ana. Peligro inminente, inmediato, esos no lo vieron, vieron un cambio de actitud pero no una situación de peligro. No, pero yo el último tiempo sí lo veía, por eso era que me preocupaba tanto. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí lo veía, yo pensaba que, en realidad yo pensaba que él podía llegar a pegarle y más allá que Ana tenía su carácter, pensaba que no iba a pasar de eso. Díganme una cosa, sí le veía la situación. Díganme una cosa, Fernanda, ¿a qué se dedica o se dedicaba él, Ferrareto, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía de eso? ¿Cómo se...? A costura, siempre costura. ¿Costura? Tenía, tenía como un microemprendimiento, sí, cuando lo conoció a Ana, Ana cosía, se vino desde Salta con sus niños y Ana cosía para él y para otra gente, entonces, él le ofrecía cada vez más trabajo y así se conocieron. Él vendía los productos que Ana cosía. Entiendo, pero ella también tenía un trabajo en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. A su vez trabajábamos ahí, desde ahí nos conocimos hace aproximadamente 12 años. Mire. Sí, sí, sí. Bien, bueno, y ahora usted siguió todas las alternativas del juicio. Si le pregunto qué opinión tiene Ferrareto, ya sé la respuesta y además es una pregunta obvia. Pero, en vista de todo lo que pasó, no sé, ustedes, ¿cómo están viviendo todo este momento? Ustedes, las amigas de Ana, ¿no? Un tipo que, bueno, sí, fue cambiando su actitud, pero cuando ella desapareció salió llorando, pidiendo por ella y demás, y ahora usted lo encuentra ahí contando todo lo que le hizo. No sé, ¿cuáles son sus sensaciones? Bronca, rabia, impotencia, porque yo veía la situación y sentir que no podía hacer nada. O sea, yo la veía, yo siempre le digo al policía, si pudieran escuchar mis WhatsApp que las mandaba ella en el último tiempo, con mi preocupación de que realmente pensaba que iba a pasar algo. y la impotencia de él, o sea, sí, 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 es así. Sí, sí, la bronca, rabia, dolor, porque Ana era un ser de luz, era un ser que tenía mucho cariño para dar y ella necesitaba este último tiempo como cerrar ciertas etapas de su vida y lo estaba haciendo, lo estaba haciendo. Y él no la dejaba, ella no... No, le hago la última consulta que, como usted me dice, tenía que cerrar alguna etapa de su vida. Yo le quiero preguntar esto, ¿eso tiene que ver con su relación con los hijos? Porque los hijos no estaban con ella. Exactamente. ¿Tenía que ver con eso? Sí. Sí. Está bien. Sí, sí, porque cuando estábamos trabajando, bueno, los chicos se fueron a Salta y fue cuando Ana empezó a convivir con Marcelo. Claro, está bien. Se ve que no funcionaba la convivencia, o sea, esos son detalles como que ella no decía realmente, no contaba. Ya entiendo. Bueno... Pero estos últimos años Ana logró lograr restablecer esos vínculos. Los vínculos con sus hijos. Fernanda, usted me imagino que va a estar presente en el momento del veredicto y supongo que lo que espera junto con todas las evidencias que hemos desarrollado acá y que también nos llevan a tener una idea, un panorama de lo que ha sido este caso, me imagino que también usted pretenderá una condena a perpetua para este hombre. La última pregunta que le hago es si ustedes van a ir al veredicto y si esperan eso, esperan a condena a perpetua. Por supuesto, sí, 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 las esperamos, esperamos que pague, que no salga nunca más de la cárcel, que realmente sí, y vamos a estar, estamos, el primer día a mí no me dejaron estar porque el segundo día fui testigo, pero esperamos que se haga justicia y no solo por Ana que se termine con todo esto, en la sociedad, que tome conciencia la sociedad. Bien, bien. Fernanda, visamea, le agradezco mucho esta comunicación con Cámara de Crimen, ha sido usted muy amable. de nada. Bueno, amigos, aquí está el caso de Ana Barrera, dijo que me fue infiel y la descuarticé. Vamos a estar, obviamente, le vamos a dar información de lo que ocurra en el momento del veredicto, pero ahora cambiamos de tema, cambiamos de tema, vamos al tema de Nacho que tiene esta presentación que viene tras la barrida. Nacho, vení, por favor. Hola, Ricardo. ¿Qué haces, querido? Bueno, a ver. Esto es un caso. Un crimen. Ahora, ahora, ¿a qué tenemos? ¿Tres años? Tres años pasó, parece mentira, ¿no? Nosotros empezamos a desarrollar el caso de Luciano Alt aquí en Cámara del Crimen y nos estamos adelantando, Ricardo, porque el lunes se va a generar una gran polémica, porque el lunes a la mañana va a ser el fallo de este caso. El lunes, este lunes. Este lunes. Después de Pascua. Este lunes. Después de Domingo de Pascua. Le vamos a recordar el caso. 13 de febrero y 14 de febrero del 2016. Sí. Luciano Alt vivía en la zona de Villa Ballester en el partido de San Martín, en Pelagio, Luna y Charlone. Esa noche se estaba desarrollando el carnaval. En ese lugar que me acuerdo que estuvimos trabajando en la zona, la manzana es como un triángulo. Sí. Acá hay una calle donde estaba el carnaval y acá hay otra calle donde enfrente vivía Luciano. Te podés imaginar a las 11 de la noche la cantidad de gente que había. Sí. Toda la gente disfrutando del carnaval. Claro, carnaval, calor, qué sé yo. Sí, claro. Unos días antes Lucianos había cumplido años. Su mamá tenía guardada en la heladera la torta de cumpleaños. Su mamá estaba embarazada. Él estaba jugando con los amiguitos en la calle. En un momento, en el medio del carnaval, hay una alerta al 911. Yo estuve revisando el material de la causa y hay un llamado donde dicen en el 911 que hay una Ecosport roja con cuatro tipos desconocidos que andaban ahí en la zona. Andaban dando vuelta en la zona. Se armó una batadora tremenda. Aparecen dos patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Buscando a esa... Buscando a esa camioneta. Camioneta. Estacionan en una esquina como si fuera acá donde estoy yo mirando hacia donde estás vos. Vos estás en la otra esquina. Sí. Llega un móvil con dos policías. Sí. El teniente Juan Mateo Quintana de 55 años, un policía con mucha experiencia y el oficial Jonathan Godoy de 26 años solamente con un año y medio en la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. En un momento los policías están charlando en la esquina. Aparece una mujer y le dice a los policías que hay a un hombre que le han pegado dentro del carnaval. Sí. Y que hay un auto un Clio de color blanco que se dio a la fuga. Una señora se acerca y le dice a la policía hay un tipo que le pegó a otro y había un Clio que se fue. Que se fue. Que se escapó. Y ahora vamos a ver un video que es muy particular. A ver. Que vas a ver la secuencia donde las patrullas se ponen en movimiento. Las dos patrullas. Primero sale una y luego atrás la otra. Buscando ese Clio. Buscando ese Clio. Acá está la primera patrulla que sale, Ricardo. Sí. Sale a toda velocidad y queda estacionada en la esquina. Hay un policía que es el que maneja que es Godoy que se baja corriendo y la segunda patrulla se detiene detrás. La gente no entendía qué pasaba. No lo entiende nadie. ¿Para qué se bajó corriendo este? El que manejaba acá se bajó corriendo a toda velocidad. Lo dejó a su compañero a Quintana sentado acá y baja corriendo para atrás desesperado. Y la segunda patrulla que era la patrulla del sector 27 se para atrás. Se va corriendo. Queda parada allá. Mirá, la tenés ahí arriba. Sí, sí, sí. Y ahí empieza a correr la gente desesperada hasta que toman algo que está en el piso lo suben a la patrulla y la patrulla esta se va a toda velocidad. Algo que estaba en el piso, sí. Y después se va la segunda patrulla. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver un segundo video donde te vas a dar cuenta algo. Lógicamente nosotros no mostramos cuando la primera patrulla atropella al nene. Ahí está Luciano Al. Ah, ya te entendí. La primera patrulla la que te iba con el policía veterano y el pibe de 26 años. Lo chocaron al nene. Y el muchacho de 26 años. Lo chocaron al nene. Lo chocaron al nene. Lo cargaron en la segunda patrulla y se lo llevaron hacia el hospital Belgrano. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora, cuando llegan al hospital Belgrano con el nenito que está aquí nosotros hemos eliminado la parte del video donde se ve el impacto. Somos muy cuidadosos en eso. El nene llega al hospital y muere por traumatismo de cráneo. Fracturas en el cráneo. Tenía lastimados los hombros los dos, derecho e izquierdo. Tenía rastre. El cuerpo voló 11 metros. Pobre pib. Y ahora viene el dato de lo que nosotros nos estamos adelantando a lo que va a pasar el lunes. Este es el informe accidentológico que va a marcar la clave de esta causa, Ricardo. La clave de esta causa. ¿Por qué? Porque los policías mintieron. ¿Qué dijeron? Los policías mintieron. Otro, otros mentirosos más. Los policías mintieron. ¿Cómo fue la asociación? Fue muy difícil hacer la pericia porque se tuvo que trabajar con cámaras de seguridad. Sobre todo con una cámara de seguridad que estaba en un portón y que tiene un margen de referencia por lo que estuve leyendo en la pericia de un 5%. Sí. Los peritos tuvieron que hacer cálculos por imágenes. y mirá lo que se descubrió. La patrulla venía por el centro de la calle. Sí. La patrulla estaba dañada la camioneta Ford Ranger de la policía en la parte izquierda. Sí. Para golpes, óptica y guardabarro. Sí. Acá había parada una camioneta blanca. Sí. Los niños salen corriendo detrás de la camioneta blanca y los policías sin medir las consecuencias de que ellos habían estado parados en la zona y veían que la gente pasaba. Que la gente iba y venía, claro. Salieron a toda velocidad buscando aquella camioneta con cuatro tipos, buscando vaya a saber uno qué. Y lo impactan al nene. Y lo agarran al pibe. Al nene lo chocan de costado en el hombro derecho. Sobre el lado del lado izquierdo de la camioneta policial. Y el nene sale despedido. Claro que ahí sale despedido. La velocidad que traía la camioneta no le permitió a este oficial poder detenerla. La pudo detener en la esquina. Por eso vuelve para atrás. Por eso vuelve para atrás corriendo. Corriendo, quiero decir. Ahora, escuchemos una cosa. ¿Y en qué mintieron? Mintieron en lo siguiente. Las balizas, las balizas, es decir, la parte de arriba de la camioneta estaba encendida. Las luces también. Sí. Pero no accionaron la sirena para advertir. Ah, venían sin sirena, claro. Ya está, ya está. No frenó. No hay frenadas en el asfalto. No, siguió derecho viejo. Sin sirena siguió derecho viejo. Siguió derecho. La velocidad mínima de la camioneta es de 47 a 53 kilómetros. Hizo 9 segundos en la aceleración. Pero el policía dice, yo iba a 20. Mentira. A 20. A 20 y lo larga a 11 metros el pibe. Mentira. Porque la camioneta sale despacio, pero en un momento acelera a los 30 metros. Claro. Con lo cual logra una aceleración mucho más rápida y la camioneta sigue y la puede detener recién en la esquina. Y acá viene la sorpresa que yo creo que te va a indignar, Ricardo, esto. Porque estuve averiguando y no lo pudieron corregir. Miren, esta es la declaración de Godoy. ¿Saben lo que hemos descubierto? Godoy es el cana de 26 años. El que manejaba. Muy bien. ¿Saben lo que hemos descubierto y se lo vamos a contar aquí por primera vez aquí en Cámara del Crimen? ¿Sabés que el policía no estaba autorizado para manejar la patrulla? Ah, ¿no? No. Que tiene que manejar el veterano. No tenía registro para manejar patrulleros. Ah, mira. Porque tener el registro B1, vos podés manejar un auto, un utilitario, una camioneta y una casa rodante data a 3.500 kilos. Sí. Pero no podés manejar lo que se llama el registro D3, que son vehículos de emergencia. No lo podía manejar. Entonces, ¿a Godoy qué le están diciendo en el juicio? Usted manejaba velocidad excesiva, no tenía el registro habilitante, no prendió las sirenas, no tuvo prioridad del peatón, no dominó el vehículo y además usted estuvo detenido mirando que había un montón de gente y no le importó. Salió igual. Salió igual. Y lo peor es que el otro compañero Quintana que sigue trabajando en la policía porque el más joven está suspendido y el otro sigue trabajando, no preservó el lugar y se llevó la camioneta. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? Los adelantamos aquí en Cámara del Crimen. El fiscal le pidió a Godoy el homicidio culposo agravado que es el artículo 84 bis. le pidió cuatro años de prisión y a Quintana dos años por incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abogado defensor de la familia Marcelo Biondi pidió para el abogado pidió para Godoy cuatro años y seis meses y para Quintana dos. ¿Qué es lo que puede pasar acá, Ricardo? Los pueden condenar pero no sé si van a ir a prisión. Vamos a ver. Vamos a ver por el tema de la sentencia firme y todo eso. Vamos a ver si cuántos años primero se le quedaban culpables cuántos años le dan. ¿Vos tenés nota con los padres del chico? Vamos a repasar lo que decían los papás papás que realmente estuvieron aquí en Cámara del Crimen y están en una situación de un dolor y creo que nada nada pero nada puede conformar a estos papás. Miren lo que decían. Muchas cosas recuerdo de esa noche. Yo sé que era el cumpleaños de mi hijo ese día ellos estaban jugando en la puerta de casa como lo hacen todos los chicos de un barrio común. Ese día había carnaval que se hacía en la otra cuadra de mi casa que es justo una diagonal que se une en las dos calles. El patrullero que mata a mi hijo estuvo 10 minutos parado en la esquina de mi casa y no sé por qué antes de llegar a 30 metros de mi casa acelera y ahí es donde lo choca a mi hijo y termina frenando en la esquina de mi otra casa de mi casa. Después cuando llegamos al hospital nos habían dicho que él estaba bien que ya lo habían reanimado cuando los médicos nos decían otra cosa que el nene había fallecido nos decían. La verdad que a mí esto me está matando por dentro. No tiene a mi hijo yo por ahí a mi señora a ella no le digo nada. La voy tragando a poco pero me está destruyendo por dentro. Trato de hacer cosas para despejarme en mente pero la verdad que no puedo. No puedo ir al colegio donde van mis otros hijos que él seguía yendo al colegio. Como sociedad el juicio si hay una condena creo que va a empezar a aprender que si pisa el acelerador puede matar. Y tienen que parar con eso porque en este caso mataron a mi hijo y y nada puede ser el hijo de cualquiera el marido la mujer le puede tocar a cualquiera. uno siempre mira por televisión las noticias y y te pueden entristecer y después cambias de canal yo ahora no puedo cambiar de canal porque me tocó a mí y por ahí como mamá no soy de de luchar desde desde lo judicial desde hacer marchas de andar con los familiares por ese lado yo estoy tratando de sanar porque soy mamá de cuatro chicos más yo estaba embarazada de ella ella no lo conoció a Luciano y tengo que seguir tengo que seguir así que yo como como mamá de lunes espero que haya una condena que vaya a prisión el conductor que haya una condena para el acompañante pero es más que nada para para que la sociedad tome conciencia de que si pisa el acelerador lo tiene que pagar bien amigos vamos a entrar en el clima apropiado para contarles la historia del sillón vamos a apagar las luces del estudio a ver ahí está vamos a encender el velador no te hagas el vivo escúchame esto es un programa de televisión eso es así no estamos en el castillo de Harry Potter basta quedate ahí listo se termino por favor ¿qué es esto? a ver ¿qué es esto? ¿qué tenés? un pañuelo en el bolsillo vos no tenés saco porque estás muerto a ver si entendés estás muerto ¿cómo va a tener acá? dios me libre no tenés carno no tenés me lo llevo yo porque a vos no te sirve esto bueno vamos a contar la historia del sillón ay dios entre la lámpara y el que teje bueno el asunto es así ¿le oí el título? ¿de entrada? espere vamos a hacerlo así vamos a hacerlo más fácil porque en esta época del año uno está comiendo demás entonces bueno este comiendo turcos comiendo turcos sí resulta ser que en el año 1909 se produce una primera denuncia en la provincia de Río Negro ¿qué es lo que denuncian en Río Negro? en el departamento del Cuy ahí en el centro de la provincia de Río Negro denuncia que el mercachifle que andaba todo el tiempo dando vuelta por ahí mercachifle se le decía a los descendientes o a los ciudadanos las personas sirios libanesas que venían aquí a la Argentina y le decía acá en la Argentina se le decía popularmente se lo llamaba popularmente turcos ¿verdad? eran sirios libaneses pero bueno le decían turcos aunque no tuviese nada que ver con con Turquía pero bueno turcos había desaparecido sí bueno desapareció un mercachifle un mercachifle andaba por la calle vendía de todo un poco qué sé yo a nadie le preocupó esta primera denuncia del 15 de abril del año 1909 pero claro empezaron a a sumarse las denuncias che no solamente en el Cuy sino en otras localidades regiones de Río Negro de la Patagonia Norte che acá también desapareció un turco y allá también desapareció un turco cuando se quisieron avivar había entre 60 y 70 denuncias de turcos mercachifles que habían desaparecido ¿dónde están estos turcos? pero el asunto fue tal la repercusión ya en 1909 de boca en boca y qué sé yo pasó un montón de tiempo pero el asunto es que llegó hasta oídos del gobernador el gobernador dijo pero no puede ser que desaparezcan los turcos esto ya fue así no puede ser que desaparezcan los turcos ¿cómo van a desaparecer los turcos? entonces el gobernador le dice al jefe de la policía che te podés ocupar del tema de este de que hay un montón de denuncias de que para aquel entonces 50, 60 denuncias era una barbaridad desaparecen los turcos que andan por la calle vendiendo peine y peineta y todo eso sí, cómo no el jefe de policía el jefe de policía ¿qué hace? como siempre era el del gallinero llega hasta el comisario gobernador jefe de policía le agarra un comisario le dice al comisario José Torino che Torino escuchemos una cosa ¿por qué no te dedicas a a ver qué pasó con estos turcos que desaparecieron desaparecieron los turcos Torino dice justo a mí me viene a agarrar esto que lo tiró de la pata qué sé yo dónde están los turcos bueno empieza a ver el hombre ya sí va a ver los expedientes reúne en realidad no reúne sino que viaja a diferentes localidades para ver los expedientes en alrededor de 70 como le decía antes de 60 a 70 y ven que sí los habían visto por última vez en tal lugar en un tal paraje que se habían encontrado algunos elementos tirados por el camino ahí en los descampados pero de ellos no se sabía nada de lo que había pasado no se sabía nada hasta que hasta que Don Torino el comisario tiene una una ayudita resulta que un día viene un muchacho de 16 años un pibe de 16 años este llamado Juan Aburto Juan Aburto era hijo de un de un indio un indio un mapuche llega va a la comisaría y dice el pibe de 16 años este buenas buenas ¿qué haces vos acá nene? no, no yo sé lo que pasó con los turcos ¿cómo que sabés lo que pasó con los turcos? sí, sí, sí yo sé que pasó con todos los turcos ¿y qué pasó con todos los turcos? lo llamaban Torino enseguida Torino vino fue a escuchar a este pibe ¿sabe qué pasa? hay un grupo de indios que vienen de Chile vienen del sur de Chile y y que se los llevan a los turcos ¿y para qué se los llevan a los turcos? se los comen se comían a los turcos comiendo turcos pero nene escuchame una cosa ¿y vos qué prueba tenés de esto? ¿cuántos tipos son? ¿cómo vienen de Chile? sí, sí, sí vienen del sur de Chile además les dijeron a mi papá y mi papá no quisieron saber nada este son como 80 ¡80! sí, son como 80 están dando vueltas por toda la región y qué sé yo pero estos estos indios que vienen de Chile de la zona sur de Chile me decís que vienen los tipos estos sí, sí, sí vienen de Pucón miércoles este ¿quién es el jefe? ah el jefe Macagua Macagua lo conocían acá en Argentina porque Macagua tenía un nombre Antonio Hueche Antonio Hueche le decían Macagua había una leyenda según la cual una leyenda que según la cual Macagua había ingresado en Bariloche en el ejército argentino en 1897 pero que Macagua era un travestido era una mujer que siempre se hizo pasar por hombre y tenía tal liderazgo que comandaba una patrulla una patrulla más que patrulla un pequeño ejército de 80 a 100 hombres indios venidos de Chile como él que también venido de Chile del sur de Chile de la Araucanía chilena bueno y con este pibe ¿qué hacemos? nada vamos a ver si encontrar nene ¿vos sabés más o menos dónde está este Macagua que esto que el otro? no hay que preguntarle a mi viejo bueno en definitiva lo encuentran encuentran los policías argentinos de Río Negro logran ubicar un asentamiento donde había buena parte de estos indios chilenos habían habían pasado a la Argentina y se estaban comiendo los turcos los agarraban y se los comían entonces hacen todo un operativo estaba ahí el campamento de estos indios chilenos estaba ahí ¿no? póngale estaba en tal lugar rodean toda la zona y de a poco los policías argentinos al mando de Don Torino van bajando estará como una hondonada ¿no? van bajando y se van acercando y aparecen a la a la primera hora de la mañana ¿y qué encuentran? encuentran una serie de tolderías y demás pero encuentran a estos indios no a todos a algunos a los que estaban despiertos en ese momento tipo 5 o 6 de la mañana los encuentran desayunando ¿qué estaban desayunando? turcos entran sacan el sable los agarran a todos qué sé yo y empiezan a preguntar por Macagua el jefe o la jefa no se sabía bien en realidad Macagua era una mujer que se había disfrazado de hombre y había entrado hasta el ejército argentino y acá era el líder Antonio Hueche pero en realidad era una mujer cuyo nombre se perdió en el tiempo qué sé yo Antonio Hueche Macagua ¿dónde está Macagua? ¿dónde está Macagua? ¿dónde está Macagua? ah, esto, esto el desarrapado que estaban ahí comiéndose los turcos de desayuno entra en la toldería de Macagua ya no estaba vestida como hombre estaba vestido como hombre pero estaba muy deteriorado o sea no sé las enfermedades este pestes qué sé yo lo tenía estaba muy deteriorado lo que sí vieron es que en su cuello colgaba un collar con testículos disecados y que tenía por allí algunos corazones también disecados y también encontraron restos de ropa de los turcos 80 turcos se comieron ¿y qué pasó con Macagua? no dejá yo no lo toco ni con un palo dejálo ahí qué sé yo de otra le están muriendo estaba moribunda moribunda estaba Macagua en la condición en que la encuentran van en cana todos los indios todos los que encuentran ahí y más allá también todo adentro bueno van todos presos y ahí se enteran del verdadero motivo a ver que se coman a los turcos es una cuestión de este grupo de 80 que venían de la Ucanía chilena pero por qué venían para acá por qué venían a la Argentina solamente a comerse los turcos no venían para acá porque un hombre alto rubio de ojos verdes llamado Pablo Verbranes Pablo Verbranes tipo imponente era juez en Chile un juez era juez juez de Tolten esa localidad ese departamento de Tolten queda a 100 kilómetros de Temuco y que tiene que ver este tipo que los indios le contaron que ellos vinieron acá mandados por Verbranes por este juez ¿para qué? para afanarse ganado lanar 50.000 cabezas de ganado lanar pasaron a Chile para engrosar las arcas después lo vendía obviamente para engrosar las arcas de este juez corrupto llamado Pablo Verbranes chileno chileno y ahí se fue descubriendo lo que había pasado con los turcos y el porqué de todo esto ¿sabe qué pasó en definitiva con estos indios? fueron todos en cana y como fueron todos en cana los liberaron a todos ¿por qué? no entendían el idioma o hacían que no entendían el idioma español para hacerle juicio se hubiese necesitado qué sé yo que mandaran tropas de Buenos Aires y después de todo el ganado lanar ya había pasado a Chile y los turcos ya está ya se habían ido entonces decidieron dejarlos a todos libres nada se supo de Macagua no se supo nada más entra en la leyenda qué pasó con ella no se sabe nada más del tema de los turcos de los turcos que se comieron a los turcos en definitiva quedó como una una inclinación al canibalismo de este grupo pero que en verdad vino por un viejo tema que conocemos tanto tanto o más que el canibalismo un juez corrupto ese hizo todo un juez corrupto bueno amigos esta fue la historia de sillón del día de hoy vamos a tranquilo escúchame basta se terminan los turcos no están más basta listo así encendemos la luz del estudio bueno y vamos a una pausa enseguida volvemos con más cámara de crimen bien aquí estamos amigos tengo el pañuelo de esqueleto vos cuidate porque te vas bueno no no se va a enfermar porque está muerto vamos a ver a Miguel disculpame antes que me muestres nada pero había robado ah es tuyo si si se lo sacó porque fue con armas así que no yo lo único que falta que tenga un delincuente esquelético acá en el programa es lo único que falta es lo único que falta a ver Miguel bueno el tema este de los turcos es increíble ah comiendo turco es terrible y claro ahí van claro porque los indios se vestían como los indios los que venían de Chile se vestían como gauchos sea atento claro bueno y ahí está la mirada de Miguel Paradiso sobre es parte de la historia argentina del lado B de la historia argentina comiendo turcos bueno gracias gracias Ricardo amigos gracias nos vemos la semana que viene bueno ahora si señores chivediamo para una settimana arrivederci nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.